Bienvenidos como nos juntamos a celebrar esta fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Yo tengo muchas memorias de esta fiesta aquí en los Estados Unidos y también en misiones en Perú. Yo recuerdo en este día viendo una procesión grande en Cusco, Perú, cuando siguiendo la Eucaristía, los feligreses de parroquias diferentes alrededor del área estaban llevando a su santo de su iglesia para presentarlo a la catedral con la Eucaristía. Y también, por supuesto, recordamos que estos santos y mucha gente que ha recordado y ha animado a toda la gente en su creencia en la Eucaristía. Y en muchas maneras yo pienso la Eucaristía es una oportunidad de reflexionar un poco sobre la manera en que Dios viene a nosotros en su humildad, usando cosas muy humildes, pan y vino, y en la última escena Jesús hizo esto, pues hablar estas palabras, haz esto en memoria de mí, y él creó como Dios puede simplemente por hablar esta fiesta, la Eucaristía, en que recordamos su muerte y su resurrección por nosotros. Y en muchas maneras es algo igual a la manera en que celebramos días, ferias importantes en nuestras vidas también. Nos juntamos en la casa de una familia y tenemos conversaciones, recordamos cosas diferentes, importantes, y después vamos a la mesa para compartir la comida, y después salimos de esta casa para ir a nuestras casas, nuestras vidas, con la memoria del tiempo juntos. Y por nosotros es lo mismo en la misa también. Otra vez venimos aquí y recordamos con la palabra y reflexionamos un poco sobre esto, y después recibimos esta comida, compartimos la cena con Jesucristo, la gracia de la Eucaristía, y después somos invitados, lo siento, somos enviados de aquí a traer las cosas que hemos recordado aquí, el amor de Dios en Jesucristo y su alimentación en nuestros cuerpos y espíritus y almas y mentes, y después somos otra vez, salimos de aquí para traer esta memoria a la gente en otras partes de nuestro mundo, en nuestras casas, en las calles, en lugares de trabajo y en las escuelas. Entonces estamos aquí a celebrar esta memoria tan importante por nosotros, y continuamos con la celebración. Y que Dios les bendiga a todos.